Ayer fue multitudinaria la conmemoración del cincuentenario del nacimiento a otro plano de vida de nuestro hermano poeta guerrillero, Lionel Rugama. En este lí, enorme cantidad de gente movilizada, cantándole a la vida y a la esperanza en nuestro país. Mañana viernes se inaugura, con el apoyo del gobierno y pueblo de la República de China, Taiwán, la casa materna UBEN Prodelige de Muimui Matagalpa, remodelada. Y el Ministerio de Educación nos informa que está rehabilitando el Centro Educativo 30 de mayo en Ciudad, para estar entregando en las próximas semanas 153 años desde la comunidad educativa del natalizo de nuestro Rubén. Cantatas, conciertos, concursos, conferencias, conferencias, darianas y luego también se lanzan los festivales artísticos que se van a desarrollar en todo el país, desde el Ministerio de Educación y el Festival Internacional de las Artes, que se lanzó en estos días desde la ciudad de Granada. Compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel, nos saluda a todos. Esta tarde vamos a estar con los embajadores, como habíamos dicho el día de ayer, los embajadores de Panamá y Djibouti, que estarán presentando sus cartas credenciales ante nuestro pueblo y gobierno a través del comandante Daniel. ¡Gracias!